Música 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 ¿Estáis preparados, Nico? Para ver los costa lluvias Oh, los caminos a ver los destines Oye, ¿dónde está Melbourne? Para allá A ver se ven Allá se ve un edificio Se ven unos edificios para allá Costanera Center Uy, seguimos, hasta aquí a poco Estamos acá En el lugar, parece que un rockstar del año Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!